Cuasa TV, las noticias de Michoacán. Con el apadrinamiento del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, este martes quedó instalada formalmente en Apaxingán, Michoacán, la cuarta mesa regional de seguridad y justicia. Protestan cumplir y hacer cumplir los objetivos de esta mesa de seguridad y justicia. Si así lo hicieran, seguramente tendrán el reconocimiento de la sociedad. Si esto no sucede, también tendrán su reclamo. Muchas felicidades a todos. En una ceremonia encabezada por el secretario de Gobernación, Osorio Chong, y el gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, esta mesa quedó conformada por los representantes del Gabinete de Seguridad y Desarrollo Económico de los gobiernos federal, estatal y municipal. Para Cuasa TV, Sandra Saenz. Con un saldo de tres personas muertas y 16 lesionadas, inició el periodo vacacional de Semana Santa en Michoacán, informó Gerardo Arrioja Medina, subdirector de Protección Civil Estatal. El fin de semana, dos jóvenes murieron ahogados en la costa michoacana cuando vacacionaban. Tenemos el registro confirmado de dos, de dos oramentos, los otros dos sí fueron rescates exitosos. Fueron en la zona una de las enramadas en Playa Eréndina y otro hacia la zona de Maruata. La noche de lunes, un choque de frente entre un autobús y una camioneta en la autopista Morelia-Salamanca a la altura de Cuitseo, dejó un muerto y 16 lesionados. Para Cuasa TV, Sandra Saenz. Con la instalación de un nuevo comité técnico y una inversión inicial de 33 millones de pesos, reactivó el gobierno de Michoacán los trabajos de remodelación del Teatro Mariano Matamoros de Morelia, cuyas obras iniciarán a más tardar en un mes. Nosotros tenemos ya una inversión inicial de 33 millones de pesos, poquito más. Con eso esperamos que el gobierno federal nos pueda aportar la cantidad suficiente para llegar a 100 millones de pesos. Con el arquitecto José Humberto Flores a la cabeza, este nuevo comité técnico y consejo de notables evaluará las condiciones en que quedó el otro fideicomiso y se encargará de la culminación de la obra en un corto plazo. Paraguasar TV, Sandra Saenz. En Michoacán, Acción Nacional se convirtió en un partido de cuotas que se ha desquebrajado por seguir intereses personales o de grupos minoritarios, señaló el hasta hoy militante panista y dos veces alcalde de Morelia, Salvador López Orduña, al abandonar en compañía de su esposa Laura Suárez las filas de este instituto político. Que se ha convertido, como lo dije hace un momento, en un partido de cuotas. Ya no hay las asambleas las que nosotros vivíamos, donde se presentaban las propuestas de cada uno de ellos. Hoy comparto con ustedes mi decisión de renunciar a ser militante del Partido Acción Nacional. Conocer de cerca las necesidades y las fortalezas de los morelianos y michoacanos ha sido para mí muy enriquecedor. Luego de recalcar que el pan es como un tren que se ha descarrilado, el matrimonio López Suárez dejó en claro que no se afiliará a ningún partido político, pero apoyarán los proyectos de José Asunción Orihuela y Alfonso Martínez. Para Coasar TV, Sandra Sainz. Coasar TV, las noticias de Michoacán.